La bienvenida a un nuevo producto, un producto de limpieza, se llama EasyClear, gel de limpieza para el rostro, que va a tener agua de azar, que es ideal para pieles sensibles, es bactericida, es cicatrizante, es antiséptico, estimula la respiración celular, así que es bellísimo. Tiene geranio, que ya hemos visto en capacitaciones anteriores, que equilibra la piel cuando está muy grasa o cuando está muy seca, ayuda a equilibrarla. También es astringente, es ideal para tratar el acné y reducir la inflamación, favorece también la regeneración celular. Tiene un activo que se llama Covio Balance, que ayuda a mejorar la barrera protectora natural de la piel, manteniendo su microbiótica equilibrada, contribuye a regular el pH, mejorando la salud y el bienestar. Es decir, es una crema de limpieza, nos ayuda a quitar todos los rastros de toxinas, o de maquillaje, o de polución, que tanto daño hacen a la piel, y ayuda a regenerarla, y ayuda a equilibrar su pH y su nivel de grasitud o sequedad. Previene la aparición de puntos negros y granitos, por esto que estaba diciendo, y es ideal para pieles sensibles y reactivas.